Uy, voy a hacer un tequito video para ver que se me está grabando, si, pues bueno, estamos en un super duro premium llamado QB, pobre, bien, y pues bueno, voy a hacer el trato de lo siguiente, bueno, hay esto, voy a tomar, por ahora. Y pues bueno, y voy a hacer lo siguiente, Warp, Warp, Mina, PvP, ya, eso es lo que estamos viendo. Y pues bueno, esta es toda la mina PvP, sí, digamos, inicio aquí, empiezo a minar así, sí, 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 vamos a hacer el siguiente Warp, la Warp, Minas, la Warp, Mina, Madera, Madera. Y aquí están las, las que también pueden cocinar, tal, tal, como en cualquier server. Y bueno, vamos al siguiente Warp. El Warp, el Warp, PvP, PvP, pasa de línea roja y PvP. Y esto es el Warp Mina, PvP. Y bueno, vamos al siguiente Warp. Warp, el Warp, reglas, Warp, reglas, reglas, las reglas, 1, 2, 2, 2, no pedir rango. No pedir cosas a los staff, vips, vips, y entonces, no dar cosas a los vips, users, y no dar nada, 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 nada. Seis, no insultar al staff, ni users. Alguna duda, pregón, tal, staff. No pasar con tres ni a otros, a otros jugadores. Van, perma, van, perma. Multidismitos, así van cada rato. Y pues, vamos al siguiente Warp. Este Warp, staff. Mira, aquí están los mods, el único mod que hay ahora. Pero no se quedan con aquí. Los ayudantes no se como se ayudan, los ahí. Los filters no se como, no se ya ven. El Doris y, el grado, el Doris y Admin. Bueno, aquí están. Osvaldo. Admin Supremo. Rector oficial, Sprint, para bajar, 12. Vamos al siguiente Warp. Que es el último Warp. Otro. Otro, boludo. A Warp. Golpe strateos. A ver, que funciona. Bueno, gente. Vamos al último Warp. Y... Y vamos al Warp strateos. El Warp strateos. Mira, aquí dice, a ver, a ver, a ver, a ver, que no puedo leer. Warp strateos, hay cosas muy up, muy up, para jugar y ganar cosas que no sé cómo leer. Coins are more up, etc. Queda pequequitos ahí. No, que no hay pinza. Aquí están los coins. No, aquí sí consiguen los coins. Mira. Bueno, aquí pueden ver las cosas que hay en el server. Esto es todo por el server, dejar abajo, esa sesión del video, la IP del server, para que van a jugar aquí. Bueno, gente, como ustedes están viviendo aquí, me cambié de nombre, sí. Y vamos a ver, me llamo Chinoví. A ver, se voy a jugar como Juegos 639. Es como Chinoví 01. Pues bueno. Este es el video del video. Si les gusta, pueden dejar un like. Y si no les gusta, dejad un dislike, porque no estoy apenas con el dislike. Y pues bueno. Suscríbanse si quieren que se ve más videos como estos. Y pues bueno. Chao, chao.